23 Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 18 del versículo 15 al 20 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos Si te hace caso, has salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no le hace caso, díselo a la comunidad Si no hace caso ni siquiera a la comunidad Consideralo como un gentil o un publicano Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy iniciamos en las lecturas evangélicas Unos pasajes dedicados a la vida comunitaria Hoy se nos presenta a la comunidad cristiana Como lugar de corrección fraterna y de oración Y el próximo domingo como lugar de perdón En estos dos domingos es significativo Que en los evangelios aparezca repetidamente la palabra hermanos La fraternidad es el espíritu que debe distinguir A los miembros de su mutua relación de una comunidad cristiana La vida comunitaria es uno de los rasgos fundamentales de la vida cristiana Una comunidad cristiana es aquella donde sus integrantes Todos son hermanos La fraternidad es fruto de la fe cristiana Donde se ha aceptado Cristo como el Señor Y en donde han descubierto que todos son hijos de Dios Y por lo tanto todos deben relacionarse como hermanos Preguntémonos, ¿nosotros formamos parte de una comunidad cristiana? Nos consideramos y nos tratamos como hermanos No podemos llamarnos hijos de Dios Y decir que Dios es nuestro Padre Si no hay una práctica de fraternidad entre nosotros Jesús nos está diciendo hoy Que todos somos responsables unos de otros Es quizá la enseñanza básica del Evangelio de hoy Si somos hermanos no podemos desentendernos unos a otros Es fácil desentendernos o solo criticar a los demás a espalda de ellos Pero hoy el Evangelio nos recuerda que debemos ayudarnos mutuamente A vivir como cristianos Con nuestro testimonio de vida cristiana Lo que más nos ayuda a seguir el camino de Jesucristo Es ver hermanos que viven la fe El amor, la esperanza de Jesús Es decir, su testimonio Pero esta ayuda debe concretarse en un saber Corregí también al hermano Dice Jesús Si tu hermano comete un pecado Ve y amonéstalo a solas Si te escucha Habrá salvado a tu hermano Si no te hace caso Haz de acompañar de una o dos personas Para que todo lo que se diga Conste por boca de dos o tres testigos Es un consejo difícil Pues nos cuesta sentirnos responsables de los demás En general preferimos O mucha gente prefiere Dejarles en paz y ocuparnos de lo nuestro Es la postura típica de los que no creen Que deben ayudar A los que se van desviando del recto camino Fue la postura de Caín Que dijo Yo soy acaso el guardián de mi hermano Y sin embargo Hoy Jesús nos ha enseñado La importancia de la corrección Fraterna oportuna Jesús concreta esta obligación De ayudar a un miembro de la comunidad Cuando ha cometido un pecado Nadie debe sentirse extraño Para con los demás Nos debemos sentir Corresponsables del bien de los demás Si nuestro hermano va por mal camino Debemos buscar el mejor modo De ponerle en guardia Y animarle a que recapacite El procedimiento lo detalla El mismo Jesús Empezando por el diálogo De tú a tú O sea a modo de hermanos Sin agresividad Buscando el bien de la persona No hablando a espaldas Ni gritándole a los cuatro vientos Los defectos de los demás Sino teniendo la valentía De hablar al hermano concreto El amor al hermano No se muestra solo Diciendo palabras amables De ánimo y de alabanza Sino también cuando Haga alguna falta Con una palabra de corrección Hacerlo El silencio a veces puede ser complicidad Esto les pasa a los pastores de la iglesia Cuando en conciencia Tiene que llamar la atención Sobre direcciones peligrosas Que van en contra del evangelio O de la dignidad cristiana Pero también nos puede suceder a nosotros Por ejemplo en la vida De una comunidad cristiana Tenemos muchas ocasiones De colaborar con nuestra voz Y nuestro trabajo A mejorar las cosas Como en las pequeñas comunidades parroquiales O en el consejo parroquial En la vida de familia El marido y la mujer Deben ayudarse Con la oportuna palabra de ánimo Y con una corrección Hecha desde el amor El diálogo entre padres e hijos Puede ser enriquecedor y correctivo En ambas direcciones En una comunidad religiosa Una palabra a tiempo Puede a veces evitar desvíos Que llevarían a consecuencias irreparables Los amigos Los amigos son buenos amigos También cuando Contribuyen a que el amigo madure Recapacite Y vaya corrigiendo Sus defectos Y cuando nosotros somos Los que recibimos algún día Una palabra de corrección De momento nos suele saber mal O escuchar mal Que nos digan Que algo no va bien Pero seguro que nos ayudará a mejorar Incluso quedaríamos Quedaríamos agradecidos Nuestros defectos Los conocen mucho mejor Los demás Que a nosotros mismos Eso sí La corrección fraterna Debemos hacerlo con amor Con amabilidad Con paciencia No se corrija No se corrija al hermano Echándole en cara Sus defectos Una cosa es Mostrarse indiferente Y otra Convertirse en inquisidores Entrometidos O actuar por despecho Una cosa es Ser sentinela Que avise Del peligro Que acecha Y otra Eregirnos en jueces Moralizador O en dueño Del bien Del mal Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Música 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 Música